En Blooming van a esperar hasta el último momento por su figura el brasileño Rafinha, quien muestra alguna recuperación de la lesión, pero aún no se puede garantizar que esté presente en el partido del domingo. La evolución de la lesión de Rafinha es favorable, pero el brasileño aún no realizó fútbol como el resto de sus compañeros. Por ahora, Eduardo Villegas analiza si está en condiciones para ir de entrada o será alternativo en el banco de los suplentes. Otro que no entrenó con el plantel es Marco Daniel Vaca por una molestia en la rodilla. Su presencia también definirá la estratega este día sábado. Por lo demás, tiene su elemento humano motivado para el domingo. La motivación es alta porque es un partido clásico y todos queremos estar. Nosotros como cuerpo técnico también, nuestros jugadores, nuestra hinchada, nuestra dirigencia. Vamos a estar presentes para dar todo lo mejor de nosotros. Los jugadores reconocen que tener nuevamente a sus hinchas en las galerías es una motivación extra que les ayudará a ganar el superclásico cruceño. Es muy importante las hinchadas. La nuestra en el último partido ha sido fundamental. Nos han alentado todo el partido y eso para nosotros es gratificante. Blumenbein busca su victoria 59 en la historia de los clásicos cruceños. ¡Gracias!